Lamentación sobre Pabilonia, capítulo 47. Lamentación sobre Pabilonia. Súbitamente sobre ti, a pesar de tus numerosas hechicerías y del poder de tus muchos sortilegios, te sentías segura en tu maldad, te decías, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te han desviado, dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar, caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar, vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas, quédate pues con tus sortilegios y tus muchas hechicerías con que te fatigas desde tu juventud. ¿Te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar? ¿Te agotaste de tanto, Kavilar? Que se pongan en pie y te salven, sí, los astrólogos y observadores de estrellas, los que te pronostican cada luna lo que te va a sobrevenir. Mira, ellos serán como paja, que el fuego quemará, no librará sus vidas del poder de las llamas, no serán brazos para el pan y llama ante la cual sentarse. Esos serán para ti tus hechiceros, por los que te has fatigado desde tu juventud. Cada uno errará por su camino y no habrá quien te salve.